Lo reyes de Saoco CENEMY Yo voy a ver Que Tú Vas hacer Cuando Tu Bloqueo ACHUL A TÍ TE FRENE Yo voy a ver Que Tu Vas hacer Cuando Los Blomos A TÍ TE LLEGUEN Yo voy a ver Que Tu Vas hacer Cuando En Tu Bloqueo A TÍ TE FRENE Yo voy a ver Que Tu Vas hacer Cuando Los Blomos A TÍ TE LLEGUEN Y en Tu Bloqueo Te Agapó En tú lo que te agapó ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? Dime qué tú vas a hacer Cuando en tu bloque Yo te freno y te saque la 40 El plomo te llene Fuerza conmigo a ninguno le conviene Rabia es de verdad lo que a mi sangre contiene La tengo prendida Cuidado en las vías Con los demás gogo y la gente mía Y andan vaciando haciendo avería Y buscando a sus moñas todos los días Deja tu mediante y tu algarabía Pa' que no te frenen como la CIA Seron mediante también hipocresía Por si no lo sabría ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver qué tú vas a hacer Van a sentir rafagazos Aunque me busco un caso Pásamela, voy Que de una vez yo te lo cacho Tengo menores rusos Que por mí te dan perpaso Y cuero que cuando quiero Frenan y se las saco Ellos privan de que son Ay, Blas y yo la agarro Con el 38 full Te lo tengo aniquilado Pa' que tú sientas el poco Cuando yo te haga por Ay, María bendita Ven a ver que se murió ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ver ¿Qué tú vas a hacer? 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 Yo voy a ver ¿Qué tú vas a hacer? 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 Yo voy a ver ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Y en tú lo que te haga por 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 Jaramillo Music Los Reyes del Saoco Sanabia Cesar Jr. el King Aleboy Wander El Famosito 90 de Mbo en una semana Yo soy Crazy Black CNMI Produciendo Dile el sucio La Kimbamba Vamos allá